Continuamos en el que más se disfruta, los dueños del circo. Mi vida, que eso es más Roberto, niña. ¿Y Roberto todavía hace ese programa? Todavía, amores. No, Robertico no va a hacer ese programa. Yo lo vi entrevistando a Karen Yapor la otra vez, aburrido. ¿Tú no lo viste? Es que Karen Yapor es aburrido. No, mi amor, ten cuidado que es mi artista. Recuerda, mi amor, que ella ahora quiere dársela en... En Puritan, en que no rompe un plato. Y la Mami Jordan es aburrida. Ay, mi muerta, amores. La Mami Jordan viene siendo como la... ¿Qué? Del medio. La escandalosa del medio, lo más chopo, lo más rastrero. Pero a veces hace buenas críticas a la Mami Jordan. Mal escritas, pero sí. Opina acerca del bochinche de Vitaly y también de Caro Brito. ¿Tú sabes que ella tiene una página donde da noticias que por lo general son ciertas? Sí. Mami Jordan Noticias. Oye, eso. No, no, Mami Jordan News. Tiene varias, son muchas, muchas. Ok, significa que ahora ya dio su punto de vista, mi amor, en relación a este pleito. ¿Algún elemento nuevo en este lío? Uno similar al que dijo la pitonista ayer. ¿Cómo? Que todo era mentira, mi amor. Que todo era montaje. Que por rating y por views, la sangre corrió, mi amor. Mi vida, pero que todo el mundo eso lo sabe. Porque mira, después del problema que se armó entre Vitaly y Amelia Alcántara, en la tarde, ellas estaban haciendo programas normales. Al otro día, normal. No, había un contrato. Tenían que estar todas. Echa tu cuenta, por favor. Por una transmisión que había. Lo digo ahorita y se lo repito. Amelia y Vitaly no se fajaron. Yo cuando le digo algo, créanlo. Amelia y Vitaly no se fajaron. Eso es 100%. Yo me mocho la cabeza y se fajaron. Eso es mentira. El hombre más sonidito de las redes de Alofoco, más que yo. Y si yo le dije a ustedes que ellos no hubo pleito, no hubo pleito, no lo hay. Lo de Alofoco y lo de Pío y Amelia y Vitaly, todo eso es sonido. Porque cuando yo iba en Alofoco, Alofoco me decía, sube este natal y mirame el golpe de todo. ¿Entiendes? Y tú crees que si Amelia y Baila no se fajaron, él no lo sube. Como eso, él subió al Pío, cuando él lo agarró y le trajo con ese sonido. Cuando ella agarró al Pío, así para él, él lo subió y por qué no sube. Si tú, tú crees que si Amelia y Vitaly no se fajaron, fue que no el primero que lo va a subir y a ver quién se dio a quién. Mira, Víctor y le tiene miedo a Amelia y Amelia le tiene miedo a Vitaly. Si tiene miedo a la dos, entonces las dos son dos. Porque Amelia nunca dijo, di que no, porque yo me fajaron con cualquiera. Si Amelia había sido, te voy a partir la cara. ¿Entiendes? No di que no, que yo te haya dispuesto a lo que sea, dispuesto a lo que sea, es que si tú me haré todo un galletón, cuero. Después que ella le dije a ese galletón, Amelia, puede hacer lo que ella quiera. Amelia no gusta. Después que le dije a esa galleta, ya me llamo a nadie. Igual que a mí, que yo me fajé, que me den un estrellón y me saquen la mierda. Ya después de ahí, la gente se va a burlar de mí, ¿entiendes? Por eso yo ando preparada, mira. Yo me miro, cuero que yo lo hago a dos, normal, ¿entiendes? Y así, normal. Pero ella no hubo pleito. Yo lo digo al cien. Yo que conozco a los fuckers, puedo, así y así, puedo bajar, y no, me puedo echar todo el cien en la boca a él. No hubo pleito. Lo que pasa es que a los fuckers no falla que sonar, la única que le hace su show y le da sus millones de views soy yo. Y como yo ahora me invito, estoy en artistaje, que soy una artista. Muy internacional, estoy tocando en muchos parios, my goal. No hay brecha, no hay pleito. Lo de Pivo es sonido, lo de Amila y Vital es sonido, todo eso es sonido. Ustedes dejen de dedicar a su madre, ¿dí que la aruñaron? Dí que la aruñaron. Yo hago cualquier vaina y me puedo hacer una marca. Yo puedo agarrar y hacerme así, mira, por ejemplo, mira, a verá. Esto es mamey, pero por ejemplo. Yo puedo ponerme agua y decir que me aruñaron. Si fuera rojo, ¿cómo se va a ver? Si esto fuera rojo, si esto fuera rojo, yo dijera que me aruñaron y no. Todo lo que ustedes ven, ya lo fue que sube mentira, lo fue que no haya que hacer para eso. No. De todo lo que dice la mujer tatuada, le creo por un punto nada más. Mora, tú no puedes hablar mucho. Porque adentro, ¿verdad? Se supone que deberían haber cámaras también de seguridad. No las cámaras con las que se graba todo, pero porque no hay evidencia de la pelea. De la pelea. Nada más el piso ensangrentado. Pero una cosa, tú has entrado a esa cabina, porque tengo entendido que en esa cabina no hay cámara de seguridad. Es una cabina más pequeña. Más pequeña. He entrado, pero muy pocas veces. Me han dicho que no hay cámara de seguridad y por eso inclusive, voy más allá, me dijeron que iban a volar las cabezas dentro de la plataforma. ¿Por sacar el video? No, porque no se grabó este momento. Esa mañana yo escuché eso también. ¿Tú lo escuchaste? Yo escuché eso también. Sí, porque. Que estaba encojonado porque no grabaron. Porque no grabaron, porque como se fueron a pausa, el detalle está en que en pausa, tú sabes que siempre se detienen. Y aparentemente todo pasó en pausa. Entonces, mi vida, yo escuchando y viendo este video de Mami Jordan, ahí me doy cuenta, amor, que todo lo tuyo también he montado. Porque si tú dices, mi amor, que lo de Vitaly fue montado, lo de Pío fue montado, mi amor. Entonces, cuando tú ibas a la plataforma, que tú le dabas su galleta a fulano, que le decía a fulano que te subía arriba del escritorio y todo eso fue montado, significa que a ti no hay que, mi amor, creerte nada. Cuando se subió al escritorio fue una entrevista que le hicieron simultáneamente con el sujeto. Claro. Y cuando tiró el vaso de agua. ¿Significa que todo fue montado? Y se subió a la tarima, yo no estaba. Pero en el vaso de agua, ella se llegó molesta. Indignada. Mi vida, pero es que, óyeme. Ella estaba molesta principalmente conmigo, yo no la conocía. ¿Y por qué contigo? Y ella comenzó a insultar, porque uno siempre la acaba. Mi vida, pero es que tú tienes que llegar a un sitio, si tú vas a hacer un show, tienes que llegar al sitio molesta. Entonces, si le dicen, mira, cuando tú llegues, agarra el pájaro, mi amor, a la poca que tengo ahí, vuélale para que se arme, ya se arma. Si te pagaron 300 mil pesos para dar la entrevista. More, yo llego y te parto la nariz dos veces más. Y se suponía que tú tenías que hacer una hora de entrevista. Es verdad que toca el mediante, pero no dañen la entrevista a los ocho minutos. Pero genera, óyeme, con ese pleito que ella habló, generó más que tener hablando una hora ahí. ¿Ok? Fue mucha la mierda que tuvimos que hablar para rellenar la hora completa después, narrándole la pelea. Y que era importante, porque era su primera entrevista tras la salida de ella de la cárcel. La gente quería saber quizás más cosas. Pero no hay que esperar, mi amor, que la mami Jordán lo diga. Lo dije yo, lo dice todo el mundo, mi amor. Todo lo que se hace en esa plataforma es montado. Mentira. Todo. Espérate, hombre. Porque ¿dónde pasó la situación tuya, Enrique? Dije que se tiene que ir del programa, mi amor. ¿Qué pasó con eso? Nada. Eso fue la entrevista el día de mi cumpleaños. Entonces, mi amor. ¿Qué fue montada? Yo no sabía. Que fue montada. Yo no sabía que le iba. ¿Y te prestas para eso? Me quisieron hacer un daño. No, mi amor. Santiago y Enrique me querían humillar. No, ahorita fuiste tú la guionista conociéndote. Mi amor, si te querían humillar, tú estás siendo humillado en esa plataforma desde que tú entraste. Oye, mira, Santiago es un envío ese día. Conociéndote. Le tengo una sorpresita a Elida, a mi cumpleaños. Yo estoy jurando que me va a dar un Rolex. ¿Un bizcocho? Ah. No, claro. Sí. Un Rolex. Claro. Pero miren, Rolex que te dieron. Porque a mí ya le habían dado uno. Y yo dije, me lo merezco. Señor, ¿y por qué le dan a Nabil un Rolex? Si ese hombre es un mueble. ¿A quién? A Nabil. ¿Es un mueble? La reunión de Vitaly es cierto. Conocemos mujeres que se pueden autoagredir. De eso estamos conscientes. Pero también tenía aruñada la mano, tenía aruñado el brazo. Le faltaba un mechón de pelo. Ella no se va a hacer todas esas cosas. Hay que revisarle el pie a la señora Amelia Alcántara. Hay que revisarle el pie a la señora Amelia Alcántara. Porque supuestamente ella se cortó con una copa. Mi amor, pero que entonces el día de ayer estaban en una transmisión. Y me dijeron mis amigas que ella andaba en zapato alto y todo. A mí, mi amor. Ella tenía una curita. Lo que pasa es... Oye, una curita. Sí, sí, sí. Él no estaba ahí. Señores. A mí me contaron. Mi amor, te cuentan mucho. Son los mismos técnicos, mi amor. Te cuentan mucho. Sí, así. Aquí el asunto de mi amor. Que no hay que esperar a que la mami Jordán lo diga. Para uno, mi amor, saber que todo es montado. Yo tengo dudas. No, te toca decir eso, amor. Tengo dudas. Yo creo que se dio a más. Yo creo que se dio a más. Yo creo que no. Mami Jordán siguió con su verborrea y aprovechó y volvió a acabar a Tolentino. Dijo que tenía los dientes podríos. Primero la diste a Periquero y ahora le dice que tiene los dientes podríos. Pero pobre Tolentino, more. ¿Y qué tan grande hizo Tolentino? Tolentino tiene sus dientes. Yo no... Yo no sé cómo ese hombre no le da una limpieza gratis por el sonido. Así yo le comí de la boca, blanquita. No, 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 no. No, no, Tolentino es un hombre muy serio. Lista, tú te tienes que saber ese chisme. ¿Tú sabes por qué le está acabando? ¿Por qué la quiere presa por los disparos al aire? Y yo también me uno a esa solicitud. Y yo también me uno a esa solicitud. Pero entonces mi vida me sorprende a mí en el caso de Tolentino. Un hombre, mi amor, responsable. Un hombre que la gente le hace caso. Un hombre que las autoridades, mi amor, le hacen caso cuando habla. ¿Por qué a la Mami Jordan no la ha ido a buscar y le han metido una investigación en relación a eso de la piscina? El vocero de la policía dijo que ya la estaban investigando. ¿Cuándo van a esperar? ¿Tres años para eso? Bueno, las investigaciones a veces son largas. Ok, si hay un video, ¿qué van a investigar? Pero eso es lo que te va a decir. Ahí no procede investigación. Ahí es simple y llanamente agarrarla, llevarla y tirarla. Es cierto. That's it. Más nada. Soltamos a la Mami Jordan, más adelante entonces le mostramos imágenes de la reconciliación entre Vital y Amelia, que ahora sí estoy pensando que fue montado.